Música Bienvenidos a Sarabé Esa Pero que evento es compadre, de que empresa o que empleado? El sindicato de burrocracia Ah, del sindicato Conviviendo nuevamente aquí con nuestros compañeros del sindicato de burócratas La tradicional posada, la verdad muy animada y se ve mucho ánimo aquí Y nosotros también contentos de poder convivir y arrancar este periodo de posadas Que mejor que hacerlo con eso La verdad es que es una gran familia, nosotros nos sentimos muy agradecidos, muy contentos De pertenecer a esta familia, que nos abran las puertas Y bueno, es una manera de regresar un poquito de lo mucho que nos da Música Porque yo sí, voy a copiar tantito a ver si puedo, ¿sí? Ah, ya Llevo un saludo mucho para ver si me saben Música 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 Música